Muy buenas noches, agradecemos su presencia a este evento especialmente preparado para ustedes en los cuales la maestría de gestión del talento humano y sus catedráticos David Martínez y Francisco Martínez se han esmerado junto con los alumnos de la maestría para traer a la mesa un tema crítico que se llama Liderazgo, Planeación Estratégica y Gestión del Talento Humano. Quiero recalcar los valores de la Universidad del Valle que son de excelencia, responsabilidad, respeto, pensamiento crítico, compromiso, innovación y emprendimiento. Valores que todos los egresados de la Universidad del Valle llevan como sello distintivo de esta universidad. Prueba de ello van a ser algunos de nuestros expositores en este panel de hoy, en particular María Pacheco que es egresada de la universidad, Álvaro Reynoso que ha sido catedrático de esta casa de estudios durante bastante tiempo y tenemos a Sergio Sosa y tenemos a Juan Fernando Sauner que son quienes nos van a compartir el tema Liderazgo y Gestión del Talento Humano. Nos van a exponer cuál ha sido su experiencia en la vida, en la vida real, no en la vida de la teoría sino que en la vida de la realidad. Va a moderar David Martínez y entonces le pedimos a David que pase por acá con nosotros, pero antes quería comentarles dos cosas. Creemos nosotros que este seminario tiene sentido por la necesidad que tiene el país de contar con líderes auténticos, con profesionales y no estoy hablando de ninguna tendencia política por favor, sino que estoy hablando del tema de liderazgo centrado en valores y de profesionales que tiene el país. También cómo los emprendimientos centrados en valores tienen una implicación en cambios positivos en la sociedad. Este evento lo que realmente busca es que en este conversatorio podamos compartir vivencias, experiencias reales de sus protagonistas y que les muestren a ustedes cómo lo que estamos nosotros promoviendo dentro de la maestría, que es trabajo en equipo, liderazgo, poder y cultura, son competencias críticas en el mundo globalizado de hoy. La planeación estratégica y la gestión del talento humano. Entonces, dejo con ustedes al moderador David Martínez que tengan una buena cosecha de vivencias reales en este simposio. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Qué bueno saludarles a todos. Algunas caras conocidas que tengo de ver algunos alumnos que hemos tenido hace unos años. Con los alumnos que ahora tenemos nuevos, bienvenidos también aquí y todas aquellas personas que nos acompañan. Qué alegría poder participar en un evento que además tiene tantos elementos y talentos que seguramente hoy en la noche podremos nosotros entre todos compartir. Tendremos un momento que es la parte que vamos a escuchar de parte de cada uno de los expositores. De acuerdo de eso, vamos a poder platicar acerca de las preguntas que seguramente ustedes tendrán. En un momento les harán trasladar algunos papelitos para que ustedes puedan hacer sus preguntas y tendremos al final del evento la oportunidad en unos 20 minutos de poder compartir entre todos todas estas preguntas que seguramente van a venir después de que escuchen a todos los participantes. Así que quisiera pedirles al panel que por favor puedan pasar al frente y ya se puedan sentar donde les corresponde. Y vamos a empezar de inmediato para poder platicar acerca de cómo va a ser la dinámica. Entonces, cada uno de los participantes va a tener una aproximada de unos 15 minutos. Tenemos una persona que ya llegó a contarnos allá. Aquí está Ana María, que ya todos conocen a Ana María. Ella tiene el semáforo para que los panelistas puedan saber cuando ya les queda el tiempo listo para poder terminar. Así que vamos a tener aproximadamente unos 15 minutos por cada uno de ellos. Y el primero en esta noche, para no quitarles más tiempo, es el ingeniero Álvaro Reynoso. Álvaro, les cuento de que el año pasado estuvo con nosotros participando en este evento. Un evento que pues ahora año con año lo estamos compartiendo con todos. Álvaro ha trabajado los últimos 10 años en la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. 20 años como profesor y director de Texas A&M para el área de alto desempeño. Y además es socio fundador de PCA. Y lo que hace prácticamente es convertir a empresas en empresas de alto desempeño. Así que Álvaro, bienvenido. Si puedes pasar acá. Muchísimas gracias. Recibamos con un aplauso, por favor. Bueno, buenas. ¿Se oye? Buenas noches. Yo voy a contar la historia, voy a contar una historia sobre lo que hemos estado haciendo en los últimos años en el deporte. Y voy a contar esta historia porque es una organización semiestatal, con presupuesto estatal. Entonces son organizaciones fácilmente corrompibles y fácilmente con problemas de gestión, con un presupuesto bastante grande. Hoy por hoy. No solo estoy pidiendo más tiempo. Ok, pues estaba comentando que es la aplicación de una experiencia de hace cinco años. Participaba en junta directiva del deporte en CDAG y ahora participo como asesor en CDAG y comité olímpico para alto desempeño y para mejorar la gestión. Aparte de ser profesor aquí en Texas, hace 20 años, desde que Texas arrancó, teníamos un programa en la Escuela de Negocios del Marroquín y me agrada mucho que Del Valle haya continuado con el programa. Hoy por hoy, después de 20 años, pues yo soy de los viejitos de ese programa. Pero qué bueno porque muchos de nuestros alumnos son los que están manejando las empresas hoy por hoy. Es muy agradable ver a los grandes directores, gerentes de las compañías que fueron mis alumnos y entonces eso es muy bueno porque tenemos un lenguaje común, el lenguaje de búsqueda de la excelencia y liderazgo y valores. Entonces, vamos a hablar sobre tres temas. Estrategia, liderazgo y gestión de talento. Voy a tratar de integrar los tres. En primer lugar, que comprendan la complejidad de esta organización. Es como un holding con 45 empresas. Si algunos de ustedes tienen una complicación con tres unidades de negocio, un corporativo con empresas en 4 o 5 países, imagínense 45 empresas y cada empresa es totalmente independiente porque es elegido distinto. Entonces uno no puede intervenir. Hay una asamblea que es tipo diputados en donde se toman las decisiones y tiene que ser aprobada por la mayoría. Hay 45 federaciones, hoy hay 46, 449 asociaciones deportivas departamentales, 53 asociaciones municipales, 35 mil atletas hay ahorita. Hace cinco años habían 6 mil. Eso era verdaderamente catastrófico. Hoy hay 35 mil de prácticas sistemáticas. Han de haber muchísimos más. Prácticas sistemáticas. Es que se está preparando para, nosotros lo llamamos tercera línea, segunda línea y primera línea, que es como van conformando los diferentes niveles de desempeño en el ciclo olímpico y en las diferentes federaciones. En primer lugar, lo primero que hicimos como líderes fue, bueno, ¿cuál va a ser nuestra aguja de ruta? ¿Cuál va a ser nuestro modelo estratégico de gestión? ¿Cómo vamos a hacer la transformación? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Y quizás voy a dedicar tiempo a algunas de ellas. En primer lugar, necesitábamos un liderazgo distinto. Y aquí nos costó mucho integrar a la Junta Directiva. Más o menos un año para juntar. ¿Por qué? Necesitábamos cierto prototipo y patrón. Gente que fuera líder, que quisiera darle tiempo a Guatemala y que haya hecho algún trabajo por Guatemala y que tuviera un código de valores más o menos igual en todos. Y entonces, integramos una buena Junta Directiva donde está Saúl Méndez, Saúl Méndez de Saúl Méndez, Rafa Cuestas, Juan Carlos Agastume, Lorena García Galón, la esposa de Fritz García, estoy yo, está Gerardo Aguirre y Nacho González, un deportista pero igual un empresario. Eso fue primero. Necesitábamos ese liderazgo inspirador. Gente que fuera a servir y no a servirse. Gente que en cierta medida tuviera su vida arreglada y no tenía que meterle la mano a la caja, sino que cada quien tiene su empresa, cada quien se dedica a su cosa y cada quien no necesita estar ahí para ser exitoso. Eso es lo primero que necesitamos. Luego, cambiar el sistema de planeación. Ya van a ver. El sistema de planeación casi siempre es una planeación basada en recursos. Necesitábamos una planeación basada en resultados, no en recursos. Sino qué resultados de futuro necesitamos o queremos y entonces qué recursos necesitamos para ello. Cómo satisfacemos a los grupos de interés. Cómo tuvimos que cambiar el modelo de gestión y presupuestación de todas las federaciones. Cómo retenemos el talento y logramos ir creciendo el talento, incluyendo entrenadores. Cómo el sistema de rendición de cuentas y finalmente excelencia en resultados. Y voy a empezar por lo último porque es lo que siempre tenemos que empezar. Un líder siempre habla por resultados. ¿Verdad? Esa es la forma de cómo hablar. Y dicen que si un líder muestra dos dígitos, nadie lo va a escuchar. Si muestra tres dígitos, tampoco. Si muestra cuatro, ya más o menos. Si muestra cinco, pues ya lo van a empezar a oír. Y si muestra seis, lo van a adorar. Entonces, uno tiene que demostrar resultados. Y esto ha sido bien interesante para Guatemala porque aquí nos vemos todos. En los últimos años, ustedes seguramente han visto un gran cambio en figuras. En gente que antes decía, bueno, ¿cómo va a ser que tengamos un atleta en badminton? ¿Cómo es que tenemos un marchista? ¿Cómo tenemos una gimnasta? ¿Cómo tenemos grandes atletas en pentatlón moderno? O en tiro, o en arco, o en nato. O sea, eso era imposible. Y hoy hay muchísimas figuras que no voy a referirme, pero que tienen campeonatos mundiales, campeonatos internacionales, alto desempeño, en muchísimas disciplinas. Eso es el resultado de un sistema atrás. O sea, al correr la puerta, atrás hay un sistema muy alto. Otros resultados que quizás valga la pena. Mira, durante 50 años, del 51 al 2007, estos eran los resultados en Panamericanos. 50 años. O sea, imagínense ustedes si alguien les dijera, te reto que cambies 50 años de ventas en uno. ¿Verdad? O sea, imagínense qué desafío más complejo. 50 años acumulados de resultados en uno. Esto es lo que pasó en Guadalajara. Ya en Guadalajara, ya estuvimos la misma medida de oro que 50 años seguidos, y los resultados en las otras empezaron a variar. También en resultados, es importante ver cómo estas personas se vuelven héroes. Antes era bien difícil ver a un, levantarse a las 5 de la mañana para ver un maratonista que iba a correr. Pero hoy no nos estamos levantando por el maratonista, nos estamos levantando por la certeza de que el maratonista puede ganar medalla. Y va a ser un éxito para Guatemala. No nos levantamos por ellos, nos levantamos por nosotros, por nuestro país. Y eso es consecuencia de la construcción de un sistema de alto desempeño. ¿Verdad? Sofía Gómez, estas caras que ustedes ven ahí, muchísimas más. Y esta fue la última en Veracruz, recientemente. Esto había sido en Cartagena 2006, esto fue en Mayagüez. Pongo con Cuba y sin Cuba, porque en el deporte, el que aparezca a Cuba es bien complicado. Porque, bueno, yo estuve ahí en el cuarto de guerra de Veracruz, y el que apareciera a Cuba era casi decir, mira, gracias por participar, ¿verdad? Porque son campeones del mundo en box, por ejemplo, en voleibol de playa, en un montón de disciplinas, y de repente se lo topa a uno ahí en la primera ronda. Muy complejo. Entonces, por eso es que separan con Cuba y sin Cuba. Los resultados nuestros fue mejor que con Cuba y sin Cuba. ¿Verdad? No tiene nada que ver si aparezca Cuba, es como nosotros nos preparamos. Nada más. O sea, superamos por mucho lo que habíamos hecho anteriormente, y mucho cuando estaba Cuba ahí. Muchísimo más. Y lo más interesante es, miren, esta es toda Centroamérica. Junta. ¿Verdad? Y qué pena, pero es la realidad. Guatemala es muy superior. En casi todo, pues. Pero en deportes ahora podemos decir que sí. No sé si hay algún costaricente aquí, pero casi siempre quieren llevárselas de primero, ¿verdad? Nos amenazaron en un congreso que tuvimos de que nosotros queremos ganar la Guatemala y se fueron mal ahorita. Es más, nosotros teníamos, siempre hacemos un pronóstico porque la asignación de recursos es basada en un pronóstico de desempeño. Y entonces asignamos el pronóstico en base a qué resultados van a tener. Este es el pronóstico que se tenía, que eran 1300 algo puntos, o sea, hay una ponderación. Y esto es lo que obtuvimos, 2070, o sea, fue 150 más grande que lo que habíamos pronosticado alcanzar. O sea, casi el doble en cuanto a resultados ahí. Ok. Primer cambio y primera cosa importante de los líderes. Cambiar el modelo de planeación. Generalmente el modelo de planeación es un modelo de planeación basado en recursos. ¿Qué dinero hay? Y entonces, con ese dinero, ¿qué podemos hacer? En el tema del deporte, pues con ese dinero planeaban, hacían planes y pruebas, hacían sistemas de entrenamiento, hacían campamentos y fogueos, hasta lo que alcanzaba. Y uno de los primeros grandes cambios que fuimos a hacer es, momento, eso no funciona. Planeación por retrovisor no funciona. Tenemos que ir planeación jalado por resultados. ¿Qué resultados queremos de futuro? Y van a ver cómo tenemos mapeados los resultados hasta el 2020. ¿Qué resultados queremos de futuro? ¿Y qué vamos a hacer para lograr esos resultados? ¿Y qué recursos necesitamos para eso? ¿Des dónde traemos los recursos? ¿Cómo incrementamos los recursos? ¿Cómo asignamos los recursos de mejor forma para los que tienen más posibilidades de lograr resultados? Y menos a los que tienen menos posibilidades de lograr resultados. De tal forma que entonces ahora sí hay una muy buena optimización de recursos basado en los resultados que queremos tener. Esta es nuestra ruta de futuro. Este es nuestro plan de dónde queremos estar, por ejemplo, en Río, en Toronto, en Allín, en Buenos Aires, en Veracruz. Superamos Veracruz, esperemos en Toronto ahorita, en Managua, etc. Ya sabemos dónde queremos estar hasta el 2020. ¿Verdad? Y a partir de ahí entonces nos juntamos con la mayoría de federaciones que tienen posibilidades de lograr medallas y hacemos un plan conjunto del año. En temas como, por ejemplo, tiempos y marcas, desarrollo de primera línea, potencial deportivo, crecimiento en segunda y tercera línea de masificación, inclusión de discapacidad. Esto es del sistema deportivo, son alrededor de 35 federaciones con posibilidades de medalla. Y luego, en capacitación de entrenadores, cuántas horas vamos a tener, en capacitación administrativa, en capacitación de jueces, en capacitación de dirigentes deportivos. Nosotros calibramos metas y esas metas se firman acuerdos, que son performance proposal, acuerdos de desempeño. Y esos acuerdos de desempeño son los que, ¿cuánto tiempo es ahí? Ah, 12, 12. ¿Llevo 12 o faltan 12? Llevo 12. Ok. Esos acuerdos permiten colocar los recursos. Entonces, la primera cosa es un gran cambio de planeación. Voy a ir a, como en vista de la llorona, ¿verdad? Una parte muy importante. Ah, perdón, el chacal de la trompeta. Una parte muy importante es en junta directiva. En junta directiva participan estos dos atletas. O sea, no podemos gestionar una organización si ellos no son parte de esto. Y eso es parte del liderazgo. Gisela Morales y Andrés Rodríguez son parte de la junta directiva. Ellos están en todas las reuniones y toman decisiones, como cualquier miembro de junta directiva. ¿Verdad? Sistema de comunicación. Por ejemplo, este Federate, hay 50 mil ejemplares que se dan gratis a todo el país cada mes para que vivan esa felicidad de ser guatemaltecos y resultados. Son gratuitos. Están insertos en, no sé si se han visto en el periódico que viene, este periódico Federate. Nosotros pagamos la inserción y distribuimos en 50 mil personas el crear esos héroes, ¿verdad? Una de las cosas importantes es tratar de que no salga nadie de junta directiva. Porque no es crear personas, sino es agrandar a los héroes, a los atletas, ¿verdad? Programas, tenemos programas de semana y de radio. ISO 9000, eso fue un gran cambio también. Certificamos ISO 9000, que era una mala palabra en el sector público, ¿verdad? Pues ahorita ya dos veces hemos recertificado ya, a partir de la certificación, ¿verdad? La verdad que nos ha ayudado mucho. Medimos la satisfacción de los clientes con NPS, Net Promoter Score, en donde estamos midiendo satisfacción de federaciones, satisfacción de atletas, etc. Con este sistema Net Promoter Score, esta es una de las últimas encuestas, donde tenemos 48% de promotores netos, el benchmark mundial es 50. Arriba de 50 sería un benchmark mundial. Estamos cerca del benchmark mundial en Net Promoter Score, que se mide en promotores menos detractores, ¿verdad? Entonces nosotros medimos esa forma de satisfacción de clientes todos los meses. Y voy a ir directamente a retención de talento. Qué lástima, solo quisiera mostrarles esto. Este es en el 2011. Cómo estaban las federaciones, quisiera que miraran el promedio. Estas son las 45 federaciones de un sistema que creamos que es sobre alto desempeño. En ese sistema se llama Excelencia Gestión Deportiva. Evaluamos a las federaciones sobre mil puntos y asignamos los recursos por esos mil. Eso fue un gran cambio porque teníamos que tener la aprobación de ellos. Y entonces tuvimos que hacer una cruzada contra la excelencia, ¿verdad? Y los resultados son estos. Los resultados son bien interesantes. Miren el promedio de dónde está hace algunos años y ahora. Y cuál es la variación. Estas son todas las federaciones. Lamentablemente, si yo les dijera cuál es esta que está aquí y aquí. Ustedes saben una que se juega con pelota y se partía así, ¿verdad? Entonces creamos un sistema de ayudarlos, de acompañamiento para poder cerrar la brecha. Este es el presupuesto como si hubieran incrementado las federaciones si no hubiera pasado nada. Y así han crecido las federaciones realmente con el sistema de asignación por resultados. Entonces había un crecimiento muy grande. Termino con retención de talento y un poco sobre lo de liderazgo. ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, retención de talento. Usamos este modelo, no sé si aquí en la maestría miran nine boxes. Pero es un sistema que se basa en potencial de futuro y logro de metas, logro de resultados. En donde se ubica toda la gente en estos nueve boxes. Dependiendo si la gente tiene potencial de liderazgo de futuro. Y si tiene resultados, nos ubicamos a uno, a dos, a tres. Exactamente igual con este modelo. Por ejemplo, nosotros modelamos a todos los atletas para retenerlos. Lo que miran aquí es, esta es una caja a uno. Por ejemplo, Barrondo está aquí y entonces le indica cuánto va a ganar al mes. Y un atleta podría decir, bueno, si yo estoy ahorita aquí y clasifico a Panamericanos, voy a tener esto al mes. Y si mi potencial está en los primeros seis, le vamos a dar esto al mes. Entonces es muy transparente y todos saben, de acuerdo a su potencial, cuál va a ganar. Esto nos ha permitido que la gente se dedique al deporte y retener. Aparte de la compensación variable. Ahorita en Veracruz dimos cuatro millones de quexales de variable en los atletas. Algunos de ellos se llevaron 250 mil quexales de un bono de una vez. Aparte de la fija, ¿verdad? O sea, es un dinero muy atractivo, ¿verdad? También los entrenadores. Antes había un gran problema. ¿Cómo contratar a los entrenadores y cómo compensar a los entrenadores? Era un problema bien serio ese. Hoy por hoy no tenemos problema si es guatemalteco, ruso, filipino o malasio. Tiene que ver con sus resultados y potencial. Y con eso nosotros pagamos lo que debe ganar. No nos basamos mucho en currícula, sino en performance. ¿Verdad? Y último, antes de dejar liderazgo, tres cosas que le quiero dejar. Primero, no podemos cambiar el mundo pero sí una milla. Y esa fue la principal cosa que buscamos en la junta directiva. ¿Qué significa eso para el deporte? Que la alegría de practicar deporte nos contagie y descienda el fuego, el triunfo. Todos los que estamos ahí creemos que los guatemaltecos al ver el triunfo, ellos pueden creer que también pueden triunfar. Por eso estamos ahí. Por crear esos héroes. Para que cualquiera vaya a buscar su medalla todos los días. Su medalla de oro es lo que hace. Esa es la principal razón por qué estamos ahí los líderes. Segunda razón es la sombra del líder. Nosotros creemos que, si nosotros creemos, si nosotros hacemos las cosas correctamente, la organización va a hacer las cosas correctamente. Eso fue una ayuda aquí, nos ayudó McDonald, aquí está McDonald y Pati Cufiño nos han ayudado mucho, nos ayudaron en su momento a cambiar cultura. Y eso fue una de las grandes lecciones, la sombra del líder, ¿verdad? La única forma de construir alto desempeño es que los líderes son de alto desempeño y son ejemplos. No hay otra forma. Y entonces tiene mucho que ver con, tus acciones no me dejan oír lo que tus palabras dicen. Tiene que ver con cómo los líderes actúan todos los días. Y a veces ahí chocamos con muchas organizaciones que no entienden cómo se ordenan las cosas o cómo uno tiene que ser ejemplo. Tiene que cuidar mucho lo que hace porque está siendo ejemplo para muchísimos. Hoy tenemos 35 mil atletas y son 14 millones de guatemaltecos los que están viendo eso, ¿verdad? Y como dice Albert Einstein, dar ejemplo no es la principal forma de influir, es la única. ¿Verdad? No hay otra forma de influir. Y termino con un video, ¿verdad? Que me gustaría dejarlos para ver cómo inspiramos a los atletas y cómo tratamos de inspirar a los guatemaltecos. Con este sol veo nacer mis ganas de ser mejor que yo mismo. Y como he dejado tanto atrás, cada día hablando un poco más. Y aquí estoy, aún de pie, seguro de el suelo en el que piso. Ningún obstáculo me impide seguir, cada paso me ha traído hasta aquí. Se acelera el corazón, la mirada fija en una dirección. El juego depende de mí de este momento. Nada me detiene hoy. El tiempo pasa lento, sin explicación. El tiempo pasa lento, sin explicación. Y ahora solo lo debo confiar. Lo imposible no existe ya. El tiempo pasa lento, sin explicación. Y ahora solo lo debo confiar. Y ahora solo lo debo confiar. Demostraré que puedo ser todo lo que siempre había querido. Con pasos firmes no lo alcanzaré. Y aunque duela no me pienso detener Se acelerará el corazón A mi nada vive en una dirección El mundo depende de mí Este momento Nada me entiende hoy El tiempo pasa de lento sin explicación Y ahora solo debo confiar Lo imposible no existe Se acelera el corazón A mi nada vive en una dirección El mundo depende de mí Este momento Y nada me entiende hoy El tiempo pasa de lento sin explicación Y solo escucho mi respiración Confío en la energía de mi corazón Es el momento de mostrar quién soy Con este sol Entiendo que Por fin estoy conquistando mis sueños Muchas gracias Y la verdad Y la verdad es que Y además de eso Ella ha estudiado una maestría en agricultura Es fundadora de una de las empresas Más importantes Más importantes de artesanías Artesanías ¿Cómo así? Bueno Bueno Ella les va a contar un poco de esto Muy exitosa además Y ustedes lo van a poder ver Al final de este evento Porque ella puso un Algo allá Nos va a contar eso brevemente Y por supuesto Ella se ha dedicado A transformar las vidas De unas personas Que son Las menos utilizadas O las más Digamos Podríamos decir Con menos oportunidades Que son las mujeres rurales Así que quisiera pedir Que por favor Recibamos con un aplauso A María Gracias Bueno Muy buenas noches Pues como hijo David Soy bióloga Y una especialización en agricultura Y sin embargo digo Que soy marchante con orgullo La verdad que yo estaba En las comunidades de Guate Tratando de recuperar ecosistemas De sembrar árboles Limpiar ríos Y la gente me decía Mira María Eso no es lo que necesitamos ahorita Lo que necesitamos son fuentes de ingreso Si tú nos conseguís Fuentes de ingreso El resto Incluyendo Limpiar los ríos Los podemos hacer nosotros Entonces así es como Como nace Como me voy transformando En empresaria Tenemos Wacami Que es una cadena de valor Que a nosotros nos gusta decir Que transforma a la gente Y también transforma La tierra Yo creo que de Guatemala Lo que todos los que vivimos aquí Sabemos Verá que es un país Con muchísimo potencial Ahora ya no estamos En el top 9 de felicidad Sino en el 4 Y cuando uno ve eso Dice wow Verá una diversidad Hay ecosistemas Pero cuando vemos otros indicadores Nos queremos morir Verá La mitad de los niños Los niños pierden su potencial Antes de los dos años Tenemos de los países Tenemos de los países Con el mayor feminicidio en el mundo Cuando uno ve el ser mujer en Guatemala Es la región O sea es el peor país Que tiene la brecha de género De Latinoamérica Y de los peores del mundo O sea una mujer aquí Nace ya con mucho menos oportunidades Verá Y bueno temas de corrupción Verá Entonces es un país Que siempre todo el mundo dice Son dos, tres, cuatro, cinco países Verá Y muchos nos preguntamos ¿Por qué uno se queda en un país así? ¿Es posible cambiar la realidad? Sobre todo la realidad Que viene mucho del área rural De estos sindicadores tan duros Y cómo lo cambiamos Verá Yo pues después de la del VAE Me fui a la Universidad de Cornell Ahí saqué la maestría Y cuando regresé Mi país seguía en guerra Cuando estaba escribiendo la tesis De biología Un día por primera vez Pude empezar a ver Un país en el que me gustara vivir Porque vivir aquí Yo detestaba ser guatemalteca Detestaba ser parte de la ciudad Porque sentía que estábamos Causando el problema En el área rural Y estaba más bien enojada Con el mundo Este es un cementerio clandestino En una de las comunidades Que trabajamos Donde habían matado a tres mujeres Una de ellos dando de mamar A su bebito Estaban enterradas aquí Pero digo siempre A mí lo que me salvó De ser amargada Fue el sueño Y estando escribiendo Mi tesis de biología Eso es lo que escribí un día Y decía Sueño con un mundo Donde el sonido del viento Contra los árboles El canto de los pájaros Desde sus nidos El salto de una lagartija De una rama a otra Las huellas Las huellas del tigrío En el suelo La brisa del manantial En el hogar Y la paz entre hermanos Sean acontecimientos De un día común Y cuando escribí esto No sabía qué significaba No sabía que iba a ser El destino de mi vida ¿Verdad? Pero viendo para atrás Me doy cuenta Que fue de los momentos Que determinó mi futuro Lo que me encanta En los sueños Es que en vez de estar Enojado con el mundo Esto es una energía creativa Conocí a Patricio Que es de esta comunidad Donde la guerra había Masacrado a toda Toda la gente Y él me decía Mira María Yo también tengo el sueño Quiero árboles en mi comunidad Quiero sistemas De desarrollo sostenibles Y en esa época Era agricultora orgánica Dije bueno Yo no puedo cambiar el mundo Pero si puedo hacer Mi pedacito de mundo Estaba en una finca Sembrando hortalizas orgánicas Después de Cornell Y empezamos a trabajar con él Él me dijo Mira yo tengo 10 amigos Que pueden empezar A sembrar árboles Que podemos empezar A transformar la comunidad Los niños empezaron A apoyar Y los árboles Empezaron a crecer Y a crecer Pero era el tema De decir bueno ¿De qué vivimos? ¿No? De sembrar árboles No se puede Y empezamos a pensar ya En montar una cadena de valor Esa era nuestra cerradera Le decíamos nosotros Realmente era una motosierra Con patas Cosechando diámetros pequeños Porque pues Si habíamos sembrado Los árboles A estas alturas Llevábamos 6 años Esperando que crecieran ¿Verdad? Esta fue nuestra primera Carpintería En Zacala no había luz Era un banco de trabajo Con martillo Y cerrucho Y todo ¿Verdad? Y aún así pues Con la comunidad Nos ganamos el premio Productividad del Banco Mundial Y eso nos permitió Por primera vez Comprar herramienta Y coincidió Que el alcalde Pues logró llevar luz A esta comunidad ¿Verdad? Entonces bueno Empezamos a montar Toda una cadena de valor Logramos Nos dimos cuenta Que solo vender madera No era negocio Logramos transformar productos Y llevarlos al mercado Y lo que me empezó A encantar Era que lo que empezó Como un sueño individual Se volvió un sueño De dos amigos Y luego se volvió Un sueño colectivo Con mucha gente Adentro de él Ahora en esta iniciativa Son doce comunidades Que siembran árboles Quinientos agricultores Diez carpinteros Veinte tejedores Y más de ahorita Un millón de pies tablares Para cosechar Y a mí me empezó a encantar Porque de vivir En un país Como ahorita Que una vez entre La violencia y la corrupción Y leer las noticias Diez y uno ¿Qué hago aquí? ¿Verdad? Pero empezamos a sentir Que un pedacito de Guate Estaba cambiando Hasta que en el 2002 Nuevamente ¿Verdad? Por primera vez Se declara la hambruna en Guate Y a mí me mató Conocer la historia Juanita Una niña de doce años Que la prensa No la presente el lunes Y el miércoles Juanita se vuelve a morir Entonces para mí Es como Lloraba sangre Vivir en un país Donde lo más preciado Que tenemos Se muere Se muere por falta de comida Se muere por falta de un suero Me invitaron a ir a Jocotán Diciendo Mira la experiencia Que hay de Sacalá Como la llevamos acá ¿Verdad? Y Jocotán Pues salir a visitar Agricultura Con ecosistemas Muy secos Crisis del café Las mujeres Hacían petatas Ganaban cinco dólares Al mes ¿Verdad? Es No es raro Que con cinco dólares Al mes La gente se muera de hambre ¿Verdad? Pero siempre hay momentos Que nos transforman Y nos tocan el corazón Yo conocí a este niño Tirado en el suelo En la casa de una Artesana Ahí Y le digo Mire se va a morir este niño Como Juanita Si no lo lleva al hospital Me dice María tengo 25 quetzales Con eso salvo a este niño O le doy de comer a mis otros siete hijos ¿Qué hago ahora? Pero ahí es cuando Yo soy de verdad Fascinada De los negocios Y las empresas Digo Doña Santa ¿Y usted qué quiere que haga? Me dice Vende mis petates Vende mis canastos Vende lo que pueda hacer Y ahí es donde Bueno la comunidad Pues era buenísima En Jocotán Hacer petates Hacer canastos El ecosistema Produce todo tipo de fibras ¿Verdad? No produce maíz Pero sí todo tipo de fibras Y nuevamente Bueno ¿Cómo llegamos a los mercados? ¿Era Navidad? No sé si conocen Ricky López Un fotógrafo Digo Ricky te contrato Para que me tomes las fotos Me hagas la campaña Y me ayudas a vender canastos La meta era vender 3.000 canastos Vendimos 4.000 Ese mes 100 familias Tuvieron 1.000 quetzales ¿Verdad? Y entonces nuevamente Nos dimos cuenta Del poder de los mercados Ese día Empezamos a vender canastos En el mercado de Antigua Pasó Mario Natucios De Semaco Pasó Flower Express Pasó Pais La semana siguiente Estábamos en toda Guate Vendiendo canastos ¿Verdad? Pero vender canastos En época Después de Navidad Era bien difícil Pero lo que hablamos Para mí Las coincidencias O los milagros Conocimos a Andrés Botran Dueño de Ronzacap Y le dije Mira Andrés La verdad que la gente de Jocotán Pudiera hacerte las fundas Creo que ellos Ya los estaban trayendo De Brasil Y me dice Andrés No sé Una comunidad Cómo va a estar con la calidad ¿Verdad? Y bueno Le dije a las mujeres Ustedes querían mercado Doña Santa Aquí está el mercado ¿Verdad? Y 30 de ellas aceptaron ¿Verdad? Ya cuando El primer pedido De Ronzacapa Fueron 2000 unidades al mes Ya cuando Las 30 mujeres Que sabían hacer eso Iban ganando 100 quetzales al mes Ya dejaban de trabajar Porque habían triplicado Sus ventas ¿Verdad? Entonces era donde decía Andrés Bueno, o me da lo que quiero O me voy ¿Verdad? Y ahí es donde nos dimos cuenta Que para vincular a comunidades rurales Con mercados globales exigentes Se necesita una estructura Una incubadora de empresas Una estructura ahora De cadenas de valor ¿Verdad? Esto pues pasó hace 12 años Ahora ellos tienen su propia empresa 300 mujeres 6 comunidades Producen más de 100 mil unidades al mes Con ventas de más o menos Un millón de dólares al año Por los últimos 8 años ¿Verdad? ¿Verdad? Nuevamente el mercado Pero en Jocotán La diferencia fue que Las que tenían los ingresos Eran las mujeres No los hombres Y ahí es donde nos dimos cuenta De lo importante Que las mujeres también tengan ingresos Esta es Doña Santa Que yo le decía Amigo, Doña Santa Usted es la mejor productora Mire ese su vestido tan feo Y me decía Espérate, María ¿Verdad? Mandó a sus hijos a estudiar Uno se graduó este año El otro trabaja en Banrural Bueno, se salvó el niño Que estaba, ¿verdad? Tirado, es el que trabaja en Banrural Compró terreno Un día me llama y dice Mira, compré un chivo Después compré otro chivo ¿Verdad? Y empezó a cambiar la vida Una señora que tiene segundo grado primario Pero un sueño y una voluntad gigantesca Las mujeres que tenían apenas Uno o dos años de escolaridad Dijeron No, ahora ya tenemos que ir al banco Cobrar cheques Queremos aprender a leer y escribir Y ya sabemos que valemos Si pudimos cambiar la vida De nuestras familias Ya creemos que podemos hacer cualquier cosa Esto es con orgullo La primera promoción De graduados de bachiller de Jocotán Porque las mujeres Una vez tuvieron ingresos Le pidieron al alcalde Que pusiera un básico Un bachillerato Y este año Ahorita son los primeros gradados De la universidad Una mujer Con una fuente de ingresos Cambia a la siguiente generación Así ¿Verdad? Eso es lo que nos enseñó Y al final se compró su vestido ¿Verdad? Pero esta sonrisa Son los mercados Son los mercados los que la pueden dar Eso es lo que a mí me impresiona Lo que nunca esperé Era dije Bueno, yo estoy enojada con el mundo Yo me voy a refundir a las comunidades ¿Verdad? Pero lo de Jocotán Empezó realmente a salir en los medios Me llama Wendy María, tengo cuatro mil comunidades Como Jocotán ¿Qué vas a hacer? Yo Pues chica Apenas que Soy agricultora orgánica Eché echando punta Con dos comunidades ¿Verdad? Pero es nuevamente los milagros ¿Verdad? Me llaman de la embajada De Estados Unidos Que había un mentorship program Yo no entendía nada del título Pero dije Fortune Women Esa parte si la conozco ¿Verdad? Y nuevamente me dice Andrés María anda Yo pero si es un mes Y mi empresa Y es chiquita Y solo yo anda ¿Verdad? Y realmente Era un programa de mentoría De mujeres que trabajaban En el gobierno de Estados Unidos Y compañías Fortune 400 Yo no sabía que iba Pero llegué al hotel Y estaba esta foto Y para mí el sueño Siempre ha sido lo más importante ¿Verdad? Y el I have a dream Dije bueno Esto va a ser buenísimo Por primera vez Sentí el apoyo de mujeres A mujeres Porque a veces En países machistas Las mujeres somos Las más enemigas De las mujeres ¿Verdad? Y entonces me recuerdo Que ese primer día Les conté mi sueño Y las mujeres de Guatito Y yo me puse a llorar Emocionada que no estaba sola Y mis otras amigas De África Y Europa Y María en estos ambientes No se llora Que no se que Al final del mes Todas llorando ¿Verdad? Entonces Entonces bueno Ella es mi mentora Ella en esa época Era vicepresidenta De la Fundación de Naciones Unidas Ahora es la presidenta Y venía de responsabilidad Social Empresarial De Time Warner AOL Y al ver a estas mujeres Tan poderosas La verdad que Lo único que pensaba De un mes de estar con ellas Decía Están hechas de lo mismo que yo O sea De verdad No son Porque uno aquí a veces Las ve en revistas Y todo piensa que son De otro planeta ¿Verdad? Y cuando uno las ve Tan mujeres Con los hijos Haciendo todo lo que Tenían que hacer Mi lección fue Todos tenemos Esta capacidad Si no lo creemos Si le damos oportunidad ¿Verdad? Bueno regresé Entonces Acepté la propuesta Del gobierno Pudimos co-diseñar Un proyecto BID Banco Mundial Por 60 millones de dólares Para Guate Y este proyecto Ya terminó Impactó a 200 Cadenas productivas Y a 20 mil personas Entonces para mí Nuevamente la lección No importa que tan chiquito Uno empieza Pero en chiquito Uno aprende Cómo se genera el cambio Y después ya vienen Los mecanismos De cómo hacerlo ¿Verdad? Me llaman Un día de la Casa Blanca Y digo ¿Qué a este señor Que le voy a hablar? ¿Verdad? Y lo que le dije es Mire yo creo que Lo que queremos Estos países Son oportunidad Que nuestros productos Sean los que migren Y no nuestros mercados ¿Verdad? Porque aquí hay gente Con sueños Con potencial Con capacidad ¿Verdad? Y en el 2007 Pues de Vital Voices Me llaman Me dicen María te vamos a dar Un premio Y yo decía ¿Un premio? ¿De qué? O sea Y lo único que pensé Era Lo que vale la pena En esta vida Es vivir nuestra pasión Vivir esa voz Vivir ese mundo Que nosotros sabemos Que traemos para el mundo Y que no nos dé miedo Eso es lo que vale la pena En esta vida ¿Verdad? Pero a veces decimos Yo lo voy a hacer ¿Cuándo? Ya tenga seguridad financiera ¿Cuándo? Mi empresa esté ¿Cuándo? ¿Verdad? Y la lección es El momento es ahora ¿Verdad? El país nos necesita ahora Yo soy mamá Tengo tres hijos Y siempre la cosa Es que nunca uno Atiende a sus hijos Esta es mi hija Ana Por ser yo parte De Vital Voices Conocimos a Dayan Von Fustenberg Una de las diseñadoras De Nueva York Y me dijo Y Ana le dijo Mire Dayan Yo puedo hacer Un internship con usted Cuando me gradúe A high school Y Dayan le dijo De plano que sí Me escribe mi hija De Nueva York Haciendo el internship Y me dice Mamá mira Siempre te reclamamos Que no estabas Con nosotros tanto Pero porque tú Cuidas a otras mujeres O de otras mujeres Nos cuidan a nosotros Entonces yo creo Que también Las que somos mujeres Aquí ese tema Que hace uno Con una vida balanceada ¿Verdad? Entonces para mí Las reflexiones De esta etapa Tan pequeña En que No importa Qué tan pequeño empezamos Si es parte del sueño Vale la pena Y negocios Que valoran Culturas ancestrales Que valoran la tierra Y que traen Nueva gente A las cadenas de valor Son negocios Que pueden transformar El mundo Una mía a la vez O una comunidad A la vez ¿Verdad? Entonces me fascinó esto Que era como un hobby Y sí Bueno voy a empezar Un negocio ¿Verdad? De verdad Yo no pensaba Ser empresaria Pero un día Me dice alguien Que me ayudaban Los proyectos Mira María Jocotán Tiene su empresa Sacalá Tiene su empresa Y vos no tenés nada ¿Verdad? Yo soy bióloga Nunca se me ocurrió Que podía ser empresaria Y ese día Así formar La empresa ¿Verdad? No tenemos mucho tiempo Obviamente que quede Pero somos ahora 40 personas Con una empresa Y una ONG La ONG capacita Y la empresa Busca mercados Antes me decían ¿Pero vos qué sos? Sos una mezcla Ahora se llama Empresariado social ¿Verdad? Ahora ya tenemos nombre Y ya para terminar Pues ya no tenemos Un sueño Un sueño individual Sino es un sueño Colectivo De la gente Con la que estamos Y es que todas Las comunidades Tengan casas Y que todas Las casas Tengan una ventana Que todas Las ventanas Se vea un jardín Y en todos Los jardines Hay una pelota Que todas Las pelotas Sean de niños Y niñas Que van a la escuela Y que todas Las escuelas Tengan juntas De padres Y madres Que trabajen Que todos Los que trabajen Puedan llegar A los mercados Y que sean Estos los mercados Los que multipliquen Las casas Con ventanas Que las nuevas Ventanas Se multipliquen Los árboles Y los pájaros Para que el cielo Sea azul Y el sol Brie para todos Este es el sueño Colectivo Pues empieza Wakami Ya me quedan Como menos Cinco minutos Pero realmente Nosotros creemos En dos cosas En el poder De los sueños Como lo que genera La inspiración Y las fuerzas Del mercado Como la fuente De prosperidad Sostenida Y con este Me quedo Somos una cadena De valor normal Solo con tres cosas Que nos hacen Diferentes La gente Que produce A través De una plataforma De entrenamiento De incubación De empresas Y negocios Inclusives Como mujeres Rurales Que no tuvieron Educación Pueden formalizarse Y ser parte De una cadena De producción Por primera vez Decimos Que no vamos A vender Pulseres Si no vamos A querer Promover Un estilo De vida Wakami Que inspire A las personas A conectarse Con ellas A conectarse Con las demás Personas Y a conectarse Con la tierra Y lo último Es que ya cuando Las mujeres Tienen sus ingresos Tenemos un programa Wakami Villages En donde llevamos Una plataforma De aliados Para mejorar La nutrición La escolaridad Filtros Estufas Y todo Y las mujeres Con sus ingresos Invierten en eso Entonces A través Del mercado Y unas Muletitas Extras Se logra Realmente Transformar Sueños En oportunidades Que son Los que Generan El cambio Muchas gracias Nuevamente Que maravilla Poder sentir Que en Guatemala Se pueden hacer Las cosas ¿Verdad? Cada vez De que hemos Pensado Acerca De que si Las imposibilidades Se dan Ahí aparecen Los líderes Nuevamente Y eso Es lo que Estamos hablando Esta noche Así que Nuestro siguiente Participante Bueno Antes de esto Quisiera comentarles De que Ahí Vamos a ver Que levante la mano La señorita Que tiene Los papelitos Hay unos papelitos Que vamos a poder Compartir Si tienen Algunas preguntas Que seguramente Así será Para que Todo aquel Que necesite Las vaya Escribiendo Y con mucho gusto Al final Vamos a tener Un tiempo Bien El siguiente Participante Que tenemos Es un empresario Que estudió En California En Sonoma California Su maestría En administración De empresas Además Además de eso Trabajó En muchos Países Dentro de ellos Suiza Venezuela Trabajó Para Siva Egeigi También una farmacéutica Muy importante Es director De la cámara De industria También director Del INDE Y actualmente Es el director Del grupo familiar Tuvac Él Es nuestro amigo Sergio Sosa Yo quisiera Que lo recibamos Con un aplauso A Sergio Por favor Lo que Sergio Va a compartir Con nosotros Es uno de los temas Más complicados Porque hemos Escuchado De verdad Unos testimonios Maravillosos Pero ¿Qué pasa Cuando estamos En el lugar Que no queremos Estar Nadie? Y eso es Cuando las empresas No les va Muy bien ¿Qué pasa Cuando la situación Se pone difícil? Pues nuevamente Es donde nadie Quiere estar Emprender algo Y ser un líder Requiere de ciertas Cosas importantes Y queremos Agradecer desde ya Sergio Que comparta Esto con nosotros Sergio Te dejo Ahora te pongo La presentación Gracias Buenas noches A todos Después de la presentación De María Tan linda Yo les voy a contar A ustedes Un proyecto Que yo dirigí La creación De una fábrica De tubo de acero No es tan romántico Como lo que vimos Antes Pero es El proyecto Que yo dirigí Quiero comenzar En mi presentación Con aquellos valores En los que yo creo Que un emprendedor Debe de tener Por supuesto Cada quien Tiene Una forma Diferente De ver Cuáles son Estas características O cuáles son Estos valores Para mí Serían los siguientes Yo creo que uno Debe comenzar Por ser una persona Optimista ¿Por qué? Porque uno debe Estar siempre pendiente De ver las oportunidades Que existen Uno siempre debe Estar consciente De que el vaso Lo debe ver uno Medio lleno Y nunca medio vacío Un emprendedor Debe saber Que va a correr riesgos Y esos riesgos Pueden ser muy grandes Pueden inclusive Poner en riesgo El patrimonio De toda una familia Y debe ser valiente Porque a lo largo Del proyecto A lo largo Del emprendimiento Siempre hay mucha gente Y siempre hay muchos elementos Que dan miedo Ser valiente Es básicamente Saber vencer Esos miedos También es muy importante El tener uno Confiar en sí mismo El tener confianza En sí mismo Permite Que uno Pueda contratar gente Capaz de ayudarlo Nunca tener miedo De no contratar gente Con capacidad Las cualidades del liderazgo Las hemos visto ya Liderazgo Se necesita Para poder Inspirar a las personas Cuando las cosas No están marchando bien Inspirar a los proveedores A creer en uno Para que los sigan apoyando Cuando no todo Está marchando bien Y tener visión La visión Se puede pensar también Que es algo que se trae Yo creo que En un pequeño porcentaje La visión uno la trae Pero uno la está creando Y la puede crear A través de lecturas A través de viajar A través de estar pendiente Todo el tiempo De las cosas Que están pasando en el mundo Ser un buen negociador Esto es algo Que ayuda Cuando uno se prepara Antes de una negociación A ver Cuáles son las verdaderas cosas Que uno puede ofrecer Y cuáles no puede ofrecer Cuáles son las cosas Que uno puede aceptar Y cuáles no Y dejé de último Estas dos Porque para mí El ser perseverante El continuar Es algo Que es muy difícil De tener La gente generalmente Abandona Es lo más fácil Ya no se pudo Salgábamos De acá El que persevera Señores Así como lo escuchamos En el deporte En la lucha En el interior del país Es lo que hace Que la gente Sobresalga Y el ser honesto Y lo pongo Con mayúscula Porque nos hemos dado cuenta Cómo esta palabra Ha dejado De tener un sentido En nuestro país Se cree Que al ser listo El no trabajar Como honradez Puede también Traer resultados Yo creo en lo contrario Yo creo que el ser honesto Nos va a permitir Crear cosas Que son duraderas Porque la gente Va a confiar en nosotros ¿Cómo se inició el proyecto? Aunque parezca extraño Este proyecto de tubería Se inició con una simple conversación Un proveedor De lámina Que nosotros atendíamos Venía preocupado Porque le estaba haciendo Crecer su fábrica Y creyó que nosotros Podríamos abandonarlo Porque su competidor principal Nos vendía la tubería A nosotros Yo le expliqué a él Que nosotros Teníamos dos canales diferentes Y que nunca Lo íbamos a abandonar Pero dentro de la plática Me preguntó ¿Qué tonelaje Yo ya vendía de tubería? Le dije Seiscientas toneladas mensuales Y él me dice Con eso Usted ya puede montar Una fábrica Es suficiente Ustedes pueden creer Que con esa simple conversación Se inició Un proyecto Tan grande Como el que hicimos nosotros Se dio la tubería Que vende No solamente en Centroamérica México Estados Unidos Y el Caribe Esa simple conversación Fue lo que dio pie Al inicio de este proyecto Pero ¿Por qué es posible Que una conversación Como esa tan sencilla Pueda iniciar un proyecto? La importancia La importancia De la planeación estratégica Pero la importancia De la planeación estratégica No es solamente Lo que uno lee en los textos Es cuando uno realmente Se involucra En lo que la planeación estratégica Da de herramientas Nos dice Qué amenazas hay Pero también nos dice Qué oportunidades hay Nos da Qué fuerzas tenemos Y nos da Qué debilidades tenemos Nosotros iniciamos Un proceso de planificación Realmente Muy profesional Involucramos a nuestra gente clave En retiro de tres días Para analizar Empresa por empresa En qué situación estábamos Y precisamente Ese análisis que hacíamos Me abrió los ojos En esa conversación Porque uno de sus mayores problemas Para el desarrollo De nuestra apuesta comercial De acero Era que El fabricante De tubería local No tenía suficiente Capacidad de producción Y yo me veía Limitado En el desarrollo Del negocio Ya habíamos visitado México Para ver si podíamos Conseguir tubería de México Y habíamos visitado Costa Rica Y ningún lugar Había posibilidades Ese conocimiento De que no había Nadie que me pudiera Pudiera proveer De tubería Me hizo pensar Que sí podía comenzar Con mi proyecto Analizamos El mercado Total regional Contratamos una empresa Para hacerlo Y cuando esa empresa Dijo Que sí se podía Iniciamos el proyecto Para eso Dividimos La organización Del proyecto En dos áreas El área financiera Y el área industrial Yo estaba a cargo Del área industrial Iniciamos nuestra búsqueda En los Estados Unidos El país Donde se consigan Las máquinas Para hacer la tubería Y en ese proceso Tuve la suerte De conocer Un alemán Y yo hablo alemán Y cuando él se dio cuenta Que yo hablaba alemán Y que era un guatemalteco Que estaba más perdido Que la llorona En la búsqueda De estas fábricas Decidió ayudarme Y lo hizo De una manera Tan interesante Que al final Parecía que era Más del equipo Que un Asesor Con él Entrabamos Una gran amistad Y él me ayudó En la búsqueda De los mejores equipos Para mi fábrica Al final Terminamos comprando Las máquinas En Italia Son las mejores máquinas Que habían en ese momento Si no hubiéramos tenido La suerte De encontrar Esta persona En nuestra búsqueda No hubiéramos podido Montar una fábrica Tan linda Como la que tenemos Dos años Pasamos En todo este proceso Pero Y ese es el tema Principal mío Cuando uno Hace su planeación Todo se ve muy bonito Todo está considerado Pero No es así Y hay un moto En la milicia Uno debe entrar A una batalla Preparado Para lo inesperado Arrancamos Los tubos Eran muy bien aceptados Pero Se disparó El precio Del acero Y si yo antes Tenía que gastar 100 dólares Por tonelada Ahora tenía que gastar 300 dólares Por tonelada Era imposible Que nosotros Pudiéramos comprar Todo el tonelaje Que se requería Para tener A la fábrica Funcional Unido a esto Nuestros dos competidores El de Costa Rica Y el de Guatemala Comenzaron a bajar Los precios Y hoy estaban Precios altos Y comenzaron A restringir El suministro A nuestros clientes Principales De repente Toda esta ilusión Todo este proyecto Tan bonito Se estaba Viniendo abajo Realmente Entramos en una crisis Tan dura Que pensamos Que íbamos a quebrar Y fue una crisis Que no duró Seis meses No duró dos años Duró casi Ocho años Una crisis De las que ustedes De veras Solo ven a veces En las películas Nosotros la vivimos En carne propia Ahora ¿Cómo se sale De una crisis De esa naturaleza? Precisamente Las características Que di al principio Son las que a mí Me ayudaron En este proyecto Tengo que decir Que no hubiéramos Podido salir De esto Si no hubiera Contado con Este recurso Humano Que tenía Puedo decir Con orgullo Que ninguno Me abandonó A pesar de lo duro Que era A pesar de que Había que trabajar Muchas horas A pesar de que Se miraba el riesgo De que íbamos a quebrar Y nadie quiere Pertenecer A un grupo Que ha perdido ¿Cómo se consigue eso? Yo creo Que se consigue Con liderazgo Se consigue Con honestidad Se consigue Con ese deseo De lucha El no abandonar Hay tantas Anécdotas Que podría yo Contarles a ustedes De las cosas Que me pasaron Con mi gente Pardaría Más de los 15 minutos Que tengo Pero hay algo Que es interesante En esas noches De desesperación Vi la película Apolo 13 Y me di cuenta Que estos gringos Lograron regresar Una nave Que era casi imposible Que regresara a la tierra Con sus tres astronautas Y regresaron vivos Y yo me dije Esto es un ejemplo Para nosotros Reuní a nuestra gente clave Me los llevé a Antigua Y les pasé la película Y les dije Señores Si ellos lo lograron Nosotros también Y lo logramos Así de sencillo Es cuando la gente Realmente se entrega La honestidad También Nos permitió Algo muy importante Los proveedores Y la banca Nunca nos abandonaron Siempre creyeron En nuestro proyecto Siempre creyeron En nosotros Por eso es que Yo considero Que estos elementos Son tan importantes En el éxito De cualquier proyecto Porque la verdad Es que por más Que se planee Por más Que se organice Uno no está Exento de Eventos Fuera del control De uno Yo les podría decir Que una de las cosas Malitas que tengo yo Ahora Es que Pudimos vender Tubería a los Estados Unidos Y no creían Que era Guatemala Creían que Estábamos haciendo Un bypass De otro país Desarrollado De la calidad De nuestro producto Pero porque Nuestra gente Se involucró Realmente En hacer algo Que fuera exitoso Yo no quiero Quitarles más el tiempo Hay una siguiente Exposición Creo que esto Es lo que más Se pueden ustedes llevar Cuando se lucha Se cree en el proyecto Se puede tener éxito Muchas gracias Muchísimas gracias Sergio Bien Tenemos Nuestro último expositor Es interesante Ver cómo Todas estas experiencias Nos van dando La fuerza necesaria Y la fortaleza Para enfrentarnos A las cosas difíciles Cuando yo le pregunté A nuestro siguiente expositor Que es Juan Francisco Sauner ¿Cómo quieres Que te presente? Y me dijo Pues empezar Por lo más importante Yo soy esposo Y soy padre Bueno Dije yo Eso es cierto Tal vez no es Me dice No será lo más complicado Pero es lo más importante Así que Nuestro amigo Ingeniero Juan Francisco Sauner Esposo y padre Colombiano Es ingeniero mecánico 25 años de experiencia En la industria Y 10 años En la parte del comercio En una franquicia Que tal vez Nosotros hemos escuchado En algún momento Es la franquicia Toto No sé si quien conoce A la franquicia Toto No la conoce Así que nos va a contar Sus vivencias Y de esta experiencia Muchísimas gracias Juan Francisco Bueno Buenas noches Es difícil Después de tres Expositores Y con el mismo tema Tratar de Poder expresarles Algo Nuevo Pero No es la primera vez Que hago esta charla Pero si es la primera vez Que la hago con personas De un nivel educativo Tan alto Lo estoy haciendo Desde hace seis años Para niños De sexto de primaria Del Colegio Castillo Encantado de la Zona 2 Y hay una anécata Muy bonita De por qué terminé Haciendo eso Yo tengo 15 años En Guatemala Y hace ocho años Mi esposa Me pidió Que estudiáramos Cómo empezar A aportar En Guatemala En razón A todos los beneficios Que estábamos recibiendo Guatemala estaba Educando a mis hijos Y nos estaba Permitiendo Crear un patrimonio Casualmente Me invitaron A un cumpleaños Donde estaba La señora Magdalena Castillo de Ocán La fundadora De este Colegio Y quien la ha dirigido Por más de 35 años Y en algún momento Me acerqué A ella Buscando Lo fácil Que hacemos Muchas veces Los empresarios Señora Magdalena Cómo Le ayudo A su colegio Y yo pensaba Girar un cheque Eso es la parte Fácil Que hacemos Los empresarios Ella muy inteligentemente Me preguntó Cómo quiere ayudar Le dije No entiendo Me dijo Sí, quiere ayudar Con plata O con tiempo Y a mí me dio Una vergüenza Contestar Que solo con plata Le dije No Le dije No Con los dos Me dijo Porque claro No podía Quedar tan Mercantilista Y ella me dice Muy bien Cuánto tiempo Quiere donar Imagínese El problema Y yo le dije Oiga Será muy poquito Una hora Al mes Me dijo Perfecto Venga Cada mes Y le cuenta A los niños De sexto Por qué a usted Le ha ido bien Entonces un poco Quiero compartir Lo hago Diez horas En el año Para estos niños Pero son de sexto Entonces a usted Les toca En diez minutos Porque son De posgrado Esa es la parte Que nos tenemos Que ayudar Exacto Nunca me habló Del cheque Pero el cheque Lo estoy dando Quiero que sepan Pero ha sido Muy interesante Entonces es algo Básico Lo han repetido Mis compañeros Espero que si se aprendan Tres de seis Yo quedo satisfecho Y esa es la primera parte Después en cinco minutos Vamos a tratar de hablar De lo que yo considero Que es un libro ¿Está claro? Empezamos ¿Cómo lograba yo Llegar a estos niños? Y en mis 25 años Conocí una persona Que cuando yo entré Como ingeniero De una de las mejores Universidades colombianas Él era el mensajero Y el día que yo Me pasé a la posición De gerente Él tomó la posición Mía de gerente De producción Entonces lo llamé Porque este es un ejemplo Y él me mandó La historia de su vida Y la tituló así Soñar y luchar Y ustedes lo han mencionado Tal vez aquí Lo único que quiero decir es Los sueños tienen que ser retadores Pero tienen que ser realizables Luchar sin sueños No crea pasión Primero están los sueños Y después tiene que venir El sudor para lograrlo Pero tienen que ser retadores Y tienen que ser realizables Tristemente Lo mencionaron también Cada día El juego es con valores Cada día Estamos más educados Cada día Tenemos mayor información Entonces Ustedes Cuando salgan A la vida real No olviden No voy a discutir Con ellos Discuto todo el tema De valores Con los niños Pero cada día El mercado Cada día El estudiante Cada día El comunitario Valora Y paga Porque la persona La marca La institución Esté dentro de valores Eso es así Y cada va a ser Mejor Segundo Lo hemos dicho Planear y planear Planeamos las vacaciones Planeamos el fin de semana ¿Cuántos tienen Planeada la vida? No me contesten ¿Cuántos la tienen Por escrito? Pero las vacaciones Sí Salimos en el avión De tal hora Y llegamos a tal hora Y vamos al museo A tal hora Eso sí Lo tenemos escrito Pero la vida No Les llamo la atención Pero cuando digo Planear No es Las actividades Hay que planearlas Ustedes Están estudiando Y encuentran Cantidad De sistemas Para planear La planeación estratégica La japonesa La alemana Escojan Pero planeen Por favor Esto es valiosísimo Quiero Invitarlos A que quiten De su diccionario La palabra Suerte Y la cambien Por oportunidades Es una de las Elementos Más democráticos Como el oxígeno O el aire Todos tenemos El mismo oxígeno Y el mismo aire Y tenemos Las mismas oportunidades Pero tenemos La disculpa Es que yo tengo Mala suerte ¿Cómo es de bueno El jardín de al lado? Dicen los americanos Ese sí es verde Y el mío no es Tachen la palabra Suerte Y coloquen Oportunidades Y verá Cómo cambian Las cosas Eso trae Responsabilidades Para yo Tomar una oportunidad Tengo que estar preparado Y no es Mala suerte Que paguen Por un cargo Donde se necesita Alemán El doble Y yo diga Ah, cómo soy De malas No sea alemán No, no se preparó Estoy poniendo Ejemplos sencillos Porque tengo Poco tiempo Este No creo que lo Mencione más Es difícil O no Pero No conozco A nadie Enredado Que haga eso Todos los días No creo que Vayamos a Profundizar Hay personas Que les cuesta Más El que tiene Un salario Variable Y de un negocio Estacional Dos meses al año Gana mucha plata Y ocho no Ese se enreda Más fácil El que recibe El mismo salario Más difícil El empresario Que no sabe Si va a vender O no O no Así es Por favor Esto es valiosísimo ¿Alguien conoce El final de esto? ¿Cuál es? Dios está muy enredado Yo les propongo Él se ayuda Si Cada uno de ustedes Dios tiene La guerra de Irak No les menciono más Con eso Creo que me entiendo Hay que dedicar Un poco más De tiempo Es lo que quiere decir Eso Tengo que Trabajar una hora más Tengo que estudiar Una hora más Tengo que madrugar Una hora más Tengo que practicar Fútbol Una hora más Esos son los que Se destacan No es solamente El que tiene Las habilidades En la casa Es el que dedica Un poco más de tiempo A lo que se dedica Este de ustedes Ya están muy grandes Pero a los chiquitos Si se los digo Hay que Saber decir no Creo que es importante A los niños De sexto Me parece muy valioso Pero no lo quise quitar Porque creo que No sobra repetir Primera parte ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me quedan siete o...? Ah no Entonces vamos muy bien Esto permite Que este trabajo Bueno Yo hablé bastante Ahora Les voy a pedir Que ustedes Me ayuden un poquito Hay muchas definiciones De libro Y seguramente Ustedes en los libros En Google En tantas facilidades Que hay hoy Las encuentran todas A mí una que me encanta Y la escuché aquí En Guatemala Es la siguiente El líder es la persona Que logra Que las cosas Se hagan A través De los demás ¿Está claro? No me recuerdo Ya no está Alfonso Rodríguez Un mexicano Estuvo aquí En Guatemala Y nos colocó Esa definición ¿Está claro? La repito ¿O está Todos la han asimilado? ¿Sí? ¿Ok? Entonces empieza La parte que les toca A ustedes Y como todo en la vida Se necesitan Las motivaciones ¿No es cierto? Bueno Entonces al que conteste bien Le va a tocar un regalo ¿Está claro? Para ponerlo Un poquito más emocionante Y para que sea retador Y para que valga la pena Como Para que aquí No me regalen María Tengo un regalo De hombre Y uno de mujer O sea Por lo menos Me gusta Pero si ganan Dos mujeres Pues Tendrán que ir A una tienda A cambiar Según esta definición Ojo la pregunta Según esta definición Perdón Paréntesis Como esta charla La he dictado Varias veces ¿Quién ha estado En una charla Conmigo? Acuérdense En el primer tema Valores ¿Alguien ha estado Conmigo en una charla? No he dictado muchas Entonces Es bien difícil Perfecto Entonces No le voy a pedir A nadie Que se abstenga De contestar Lo he hecho Con los niños De sexto Y lo he hecho Con muchachos Del FIE Que son muchachos De 18 a 20 años Después les cuento Cuánto se demoraron Ellos Para que Eso es otro Elemento de presión Para ustedes Según esta definición Y voy a pedir Que me levanten La mano Porque como hay un premio Toca hacer las cosas Ordenadamente ¿Cuál es La principal Responsabilidad De un líder? Siga Muy importante Pero no La principal Importantísimo Lo dijeron aquí Importantísimo Pero no Según esa definición ¿Cuál es La principal? Están levantando Solo las mujeres ¿No? Eso les advierto Muy importante Importantísimo Pero Pueblo y repito Paremos un minuto ¿Cuál es La principal Responsabilidad De un líder Según esa definición? Estamos acercándonos Sí Muy importante Perdón Un poquito Más cerca No Eso es lo que Está escrito ahí Sería muy fácil ¿Cómo? Muy importante También También muy importante Muy importante También Muy importante Pero ¿Cómo logro yo Que la gente Haga las cosas Que yo necesito Que haga? No Un momentico Lo vemos en orden Por eso ¿Cómo hago Para que eso se haga? Perdón O sea Dando ejemplo Muy importante Vamos para este lado Sí Pero ¿Qué hago yo Para que la persona Haya? También Muy importante ¿Cómo? Enseñar Enseñar Por favor Enseñar La responsabilidad Líderes Es Capacitar ¿Cómo logro yo? Todo lo que Ustedes dijeron Es muy importante Pero Fue una mujer ¿No es cierto? Por favor Para que ¿Cómo le hago Llegar esto Allá A ustedes Tan amables? Gracias Allá Es Llegó a los siguientes Perfecto Es la responsabilidad Más importante Créanme Todo lo que Ustedes dijeron Es Valiosísimo Pero yo no le puedo Pedir a alguien Que haga algo Yo no puedo Motivar a alguien Yo no puedo Orientar a alguien Si no Estoy seguro De que está Capacitado Alguien conoce Unos restaurantes Que se llaman Astrid y Gastón Astrid y Gastón Peruanos Famosísimos Que Son una pareja De peruanos Creo que Ella es de origen Alemana O él No recuerdo Ya tienen como Seis o siete Modelos De restaurantes En este negocio Capacitan A las personas Una hora al día 365 horas Al año Y por eso Han logrado Lo que han logrado ¿Están atentos? ¿Cuál es la segunda Mayor responsabilidad De un líder? Miércoles No 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 Bueno Eso me parece Muy bien Hay que Pero eso es Delegado Pero Según esta Definición ¿Cuál es la más Importante responsabilidad? La segunda Mayor importante Hospitalía un líder No 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 Capacitar Claro Por favor Aquí está su premio ¿Quién me hace el favor? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál? Capacitar Perfecto Ya no premio Es demasiado fácil Y la cuarta No Todo lo demás Que ustedes dijeron Todo lo demás Lo tienen que hacer Los líderes Pero No Podemos Contratar personas Pedirles que hagan Las cosas bien Y no enseñárselas Esto es un poco Aneclótico Pero quiero Dejarles Este mensaje Se demoraron Más que unos Muchachos Del FII No sé Ustedes tienen Que preocuparse La directora Al programa Es un tema Que dejamos Normalmente En los presupuestos De último Me encantó Estar con ustedes Me encantó Más porque Es un tema De talento humano Yo Siempre Que llego A una empresa Pregunto ¿Cuál es el tamaño Del departamento De talento humano? Y si hay por allá Una persona Escondida En la peor oficina Digo Esta empresa No va bien Los líderes Deben De dar La importancia Y ustedes Que se están Preparando Van a tener Que llegar A eso Por último Y quería Y quería que no No sabe hacer No sabe hacer Hay que saber Nosotros Como líderes Debemos saber Qué es lo que hace bien Qué es lo que lo apasiona Y colocarlo a hacer eso Y se va a disparar Bueno Muchas gracias Creo que ha sido Enriquecedor Escuchar a estos Cuatro líderes Y ahora Quizás Tal vez no solamente Capacitar Esa sería Como la función O la responsabilidad Más grande Del líder La pregunta Que tenemos acá Es ¿Cuál es la característica Más importante Para los cuatro Participantes? ¿Cuál es la característica Más importante Que debe tener Un líder? La más importante ¿Eso es para quién? Para los cuatro Entonces Siempre es la primera ¿Qué dijo que? Bueno Ya no sé De qué puntos Voy a sacar Pero no Para mí Siempre ha sido Y lo dije El tema De realmente Tener una visión Y poder Y que Subir a la gente A la visión Creo que El sueño Es un punto importante Para partir Todo sueño Necesita una estructura De aterrizaje Y ahí es donde Viene lo demás Pero Para mí es el soñar El tener una visión Y con mucha gente Tratar de De conquistarla Colombia ¿Me repiten Y yo lo defino Y yo lo defino De esta manera El líder Debe ser un semáforo Que tiene que A su grupo Ponerle la señal Verde Siga Va bien Al otro rojo Un momentico No hay la plata O amarillo Espérenlo Analizamos un poco más Pero no puede ser La persona Que cree tener Únicamente la verdad Que quiere tener Únicamente el sitio Donde hay que ir Yo creo que La mejor explicación Para mí Es un semáforo Que tiene que estar Controlando Ayudando Motivando Empujando Regañando A veces Eso también Toca hacerlo De vez en cuando Te lo debes Saber hacer Para mí Es la honestidad ¿Por qué creo En la honestidad? Es porque Si uno quiere Que la gente Lo siga Y no ha sido Honesto con ellos Es imposible Lograrlo Y la gente Uno lo puede Tal vez engañar Una sola vez O dos veces Pero la tercera Ya no Si uno quiere Que la gente Lo acompañe Por mucho tiempo Tiene que haber Mucha honestidad Bueno Me tocó De último Yo creo Que la De mi experiencia La característica Más importante De un líder Es La disciplina Y el trabajo Duro Para hacer Los sueños Realidad Esa es la diferencia Entre Tener una pesadilla Y una visión ¿Verdad? Sueños pueden tener Muchos Pero Hacerlos realidad Es Es lo que es La diferencia Y eso es Esa La famosa Diez mil horas ¿Verdad? De trabajo duro Y de Y de disciplina De trabajo Para lograr Los sueños Muy bien Tenemos Otra pregunta Esta Está Un poco Más complicada Y tal vez Empezamos Por Guatemala Y terminamos Por Colombia Guatemala Al parecer Dice la pregunta Carece De una visión Guatemala Como país Andamos Por un lado Después Vamos Por el otro Es más Ahora que viene Un nuevo gobierno A saber Por dónde Vamos La pregunta Es entonces ¿Cómo podríamos Hacer Para que Una visión Fuera común Para todos? ¿De qué manera Podemos lograr Semejante cosa? Muchas gracias Qué bueno Porque participo Del grupo De visionarios Que se está Organizando Y Más bien Nuestra Propuesta Es que es Una responsabilidad Individual El de hacer El cambio Siempre estamos Esperando A superhéroes Que vengan Y definan Una gran Visión Para que Todos Nos enganchemos A esa visión Estamos esperando Que venga Presidente Que cambie Todo Y realmente El cambio Somos nosotros Lo que presentó María Es muy sencillamente Un cambio Grandísimo En el país Y no está Esperando Que Quién presida Sino Cómo sigue adelante Transformando A más gente ¿Verdad? Entonces Tiene mucho Que ver Con ser Responsable El ver Que Yo me metí Al deporte Porque Estaba muy frustrado Que siempre Perdíamos En todo Y Siempre le echaba La culpa A un montón Y es bien fácil Hasta que Yo me di cuenta Que Era mi país Y era Mi gente Y entonces Tomé el desafío Y la responsabilidad De transformarlo Yo creo que Hasta que uno Es responsable Personalmente No hay cambio Entonces Para mí Es más Responsabilidad Tiene igual Que una visión De país Y ojalá Algún día La tengamos Pero No esperemos Que haya A nosotros Hagamos el cambio Excelente Gracias Sí Yo creo Que Es muy cierto Si Queremos Tener una visión De país Creo Que debemos De comenzar Por involucrarnos Todos Podemos Apoyar En esta dirección A mí me tocó La suerte Que me nombraran Cuando era Director En Cámara De Industria Que fuera A ser Director En el INDE El INDE Es el Instituto De Electrificación Y yo creo Que mi participación Allá Tengo ya 16 años De ser Director Es contribuir Para que una Institución Semiestatal Se mantenga Con una dirección Que permita Que el país Tenga Energía Competitiva Y es difícil Hay Períodos De gobierno Donde tenemos Cuatro presidentes Y cuatro gerentes Generales En cuatro años Es muy difícil Mantener una dirección Y es El papel Que a mí me toca Respaldar Dándolo con mi experiencia A lo largo De estos 16 años Mantener ese curso Y tratar De que el INDE Se mantenga En una situación Competitiva Creo que Si todos Pudiéramos Participar Un poco más En instituciones Del gobierno Que no son fáciles Porque tienen Mucha burocracia Tienen muchos Temas difíciles A veces Puede uno Hasta salir Manchado Pero no es Abandonando Esa tarea Como vamos A sacar Al país Adelante Gracias Yo la verdad Que Buscando Esa Respuesta Es que Se la pasa Uno Yo creo Que hay Muchas Veces Como guatemaltecos Hemos tratado De hacer eso Pero yo creo Que lo que dice Álvaro Es cada quien Haciendo apasionadamente Lo que hacemos Y ir buscando Puentes Como tendemos Puentes Entre lo que yo hago Como sumo Como sumo Con lo que los demás Están haciendo Y eso requiere Trascender Nuestra gente Que piensa igual que yo Y que vive igual que yo Requiere De empezar Empezar a reconocer Lo bueno En los otros sectores Creo que como guatemaltecos Siempre nos fijamos En Ay yo no me junto Con ellos Porque tienen esto Es empezar No a ver lo que nos separa Sino lo que nos une Y construir Y construir Y sumar Y sumar Sino lo que nos unirá Sino lo que nos unirá